Más de 100.000 refugiados e inmigrantes han llegado a Europa por el Mediterráneo desde enero de este año. La mayoría a través de Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones, una travesía en la que más de 400 personas han muerto en naufragios. El invierno y las bajas temperaturas dificultan aún más la crisis humanitaria, especialmente en los menores no acompañados, como ocurre en el campamento francés de Calais, denunciado UNICEF. El desmantelamiento de este campamento ha llevado a Bélgica a establecer controles en la frontera con Francia para evitar la llegada de inmigrantes al país. Macedonia y Serbia también han cerrado sus fronteras, lo que ha dejado a miles de refugiados atrapados en Grecia. Se produce así el sufrimiento innecesario de los refugiados, caos en los puestos fronterizos y aumenta la presión sobre Grecia, país en el que desembarca la gran mayoría, alerta la ONU, que ha recordado que estas medidas pueden suponer una violación de las normas de la Unión Europea. En este escenario, Austria celebra una cumbre para coordinar la política migratoria en los Balcanes, a la que asisten todos los países de la región, con la destacada ausencia de Grecia y sin ningún representante de la Unión Europea.